Muy buenas, televidentes, espectadores, desde cualquier dispositivo, bienvenidos a Libertad Constituyente Televisión, el canal oficial del MCRC, del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, en el que nos expresamos los miembros de esta asociación cultural libremente para comentar y analizar, como hemos hecho en tantos programas, la noticia con una perspectiva república, con una perspectiva hacia la libertad política colectiva que desde tantos puntos se está llevando a cabo, pero que nosotros desde esta asociación y recogiendo el testigo que nos legó el insigne pensador don Antonio García Trevijano, seguimos manteniendo en la medida de nuestras posibilidades, pero con su mismo espíritu y con las mismas ganas de que por fin, por fin en España en algún día haya libertad política colectiva. Y para esta titánica tarea me acompaña afortunadamente, porque tengo la fortuna como siempre de compartir pantalla con Pedro Manuel González, abogado, y yo desde mi punto de vista jurista también, que yo estoy siempre encantado de estar con él y le saludo como cada ocasión. Pedro, bienvenido otra vez. ¿Qué tal estás, Mano? Un abrazo, un placer estar contigo otra vez aquí. Pues nada, como siempre encantado de acercarme contigo a estas noticias que procedo a presentar para no perder más tiempo, y que entre los dos hemos decidido que hagamos primero una aproximación a un tema que es de actualidad, que tiene que ver con Andalucía, y qué cosa más curiosa, con la corrupción política en la partidocracia. Y se trata nada más y nada menos que el caso de los ERE, quizás uno de los casos en los que más dinero se ha robado en España y probablemente en Europa. Pero procedo a leer simplemente el titular de cómo lo plantea la noticia, la noticia que exponía esta cuestión. El titular del Mundo decía, nos relataba que el Supremo confirma la condena a Chávez y el ingreso en prisión de Griñán por el caso ERE. El fallo de la sala de lo penal del alto tribunal cuenta con dos votos particulares. Señala esto en concreto en el subtítulo y comienza diciendo que el Tribunal Supremo da por probada la trama de los ERE fraudulentos de Andalucía, el mayor caso de corrupción de las últimas décadas en nuestro país, y ratifica las condenas a quienes fueran los máximos responsables de la Junta de Andalucía. Como digo, la introducción y el impacto que nos genera a todos los españoles en cuanto a corrupción es que, a pesar de la defensa que se ha hecho en la medida en que se dice que ellos no se han lucrado, la gran corrupción que se sigue manteniendo, y lo vamos a explicar en este programa con la ayuda de Pedro muchísimo más profundamente, es que no solo se trata de que una persona coja un euro de las arcas y se lo ponga en su bolsillo, que es lo que defienden los líderes del Partido Socialista en cuanto se trata de disculpar a Griñán y a Chávez, sino que toda la trama de fraude de ese dinero que va a una cosa que no tenía que ir, al final, ¿qué es lo que consigue? Que los votos vayan a donde tienen que ir, y eso, al final, ¿en qué deriva? En un presupuesto manejado por unos responsables políticos que, en realidad, ese presupuesto en conjunto, que el presupuesto de Andalucía es mayor que el PIB de algunos países pequeños, está completamente manchado de corrupción. O sea, no es ya ese dinero concreto de la trama de los ERE, sino que cada vez que el PSOE ha ganado las elecciones en Andalucía, ha conseguido meterse en el presupuesto, el presupuesto de todos los andaluces, en el bolsillo. Y todo eso es robo, realmente. Todo eso es fraude. Entonces, con la ayuda de Pedro, y le paso la palabra a él para que también nos haga una aproximación a este problema desde el punto de vista político y, por supuesto, de cómo impacta esto en la vida de la libertad política, la falta de libertad política en España. Cuando quieras, Pedro. Bueno, Manu, en primer lugar, lo que dices tú, efectivamente, esas son las disculpas de Pedro Sánchez, las que has dicho tú, pero te pregunto yo a ti si Hitler o Stalin mataron a alguien directamente ellos. O sea, yo no lo sé, que de Hitler, por lo menos, creo que no mató a nadie directamente, ¿no? Estamos ante un ejemplo clarísimo de lo que es una corrupción ya no sistemática, sino sistémica. Este es el ejemplo de la corrupción sistémica, cómo el sistema está podrido, cómo se necesita de la corrupción para su sostenimiento, cómo la corrupción es auténtico factor de gobierno sin el cual no se puede entender el funcionamiento del régimen, del sistema político, mejor dicho, del sistema político no, porque hay sistema político cuando hay una organización institucional para que los gobernados controlen a los gobernantes. Ya hay régimen cuando es al revés, cuando hay un entramado institucional para que los gobernantes controlen a los gobernados, no al revés. A que hay un régimen y hay una corrupción sistémica, ¿no? Además, vemos que, aparte del delito de prevaricación, que no implica desplazamiento patrimonial en ningún momento y por lo que resultan condenados, existe otro delito que se les ha condenado, que es el de malversación de caudales públicos. ¿Cómo puedes decir que no se ha afectado el bolsillo de los andaluces cuando hay un delito de malversación de caudales públicos, cuando se han malversado los caudales públicos? Tú que estás ahí en Andalucía deberías estar ahora mismo ardiendo las calles. Supongo que arderán por el calor, pero por otra cosa no arderán, ¿no, Manu? Es impresionante, impresionante cómo la apatía de los andaluces nos lleva al entregamiento de todo tipo de resistencia, ¿no? No se opone ninguna resistencia allá. Y, de hecho, la propia Junta de Andalucía, en su momento, fue la que renunció a mostrarse como parte afectada por los heres, de manera que al no verse, eso lo hizo Susana Díaz cuando estaba presidenta de la Junta, el hecho ahora de que la Junta de Andalucía no se manifieste como perjudicada, no se le puede exigir al PSOE que le devuelva el dinero a la Junta de Andalucía, sino que eso ha sido como un fraude, que habrá que pedirle explicaciones a ellos, pero que después no es la Junta la que puede personarse como parte perjudicada. Es una persona no como acusadora particular y como perjudicada en el procedimiento. Efectivamente. A expensas de lo que haga el Ministerio Fiscal y lo que haya pedido el Ministerio Fiscal para la Junta, claro, o para todos los andaluces. Que no hay manera de recuperar ese dinero. Y ahí es donde yo, en cuanto al sentimiento de los andaluces con respecto a este tipo, estas atrocidades tan grandes a su patrimonio, a su economía, es el hecho de que hay muchas personas que han recibido unas migajas, unas pequeñas migajas, y ya las han hecho creer que son partícipes del botín. Y a pesar de la diferencia, que es eso, migajas, ya creen que, bueno, que en el fondo ellos también se han beneficiado. Que, bueno, que al final todos hemos robado. No, no, a ver, bueno, habrá gente que habrá recibido alguna paguita en Andalucía. Eso ha sido una corrupción, desde luego, muy generalizada. Ha habido muchísimas personas en Andalucía que de alguna u otra manera confían en que este pequeño estado, mini estado andaluz, les dé la paguita que le tiene que dar. Pero es que eso es realmente una dormidera, un anestésico, que hace que aquí en Andalucía, de verdad, y todavía hay mucha gente que todavía, bueno, va a votar. Eso va a empezar, confiando en que el PP no vaya a hacer eso. Que eso es otra ilusión maravillosa. Pero que sigue votando al PSOE incluso. No, el PSOE, pero bueno, alucino, alucino, de verdad. Yo además, en cuanto a esto, aquí, desde aquí, yo creo que ya, yo personalmente, con don Antonio García Trevígeno, cuando hicimos los programas de la radio y analizábamos la instrucción de la causa, pues también creo que es el momento de acordarse también de la juez Mercedes Salaya. Sí, señor. Termino en la instrucción de la causa y sin ella habría sido absolutamente imposible llegar al punto en el que se ha llegado ahora mismo, destacando su valentía en aquel momento, y creo que es el momento de hacerle un reconocimiento, porque no veo por ningún lado que nadie se acuerde de ella ahora y de todas las presiones a que se ha visto sometida esta señora, precisamente por lo que ahora viene confirmado por el más alto tribunal. Creo que es el momento también de hacer ese reconocimiento. Reconocimiento también de la corrupción sistemática, que decíamos antes, porque aquí hay varios condenados. Ya no se trata solo de Chávez y de Griñán, efectivamente, y ni de los exconsejeros de Empleo, Antonio Fernández y José Antonio Vieira, sino que aquí hay aparatis que dicen de los clásicos del partido en Andalucía condenados como Gaspar Zarrías, nada menos. Acordémonos de don Gaspar Zarrías, el votante cuadrimano que votaba en el Parlamento, no sé si era el andaluz o el nacional, con los dos brazos y los dos pies en los botones de los escaños de los compañeros. Este señor, sí, y nada menos que también, y nada se dice, o poco se dice de la condena de Magdalena Álvarez, también, nada menos, exministra, tampoco se dice nada de esto. Y esto lo que pone de manifiesto es que estas personas no son mindundis, puestos ahí para chupar del bote, como podían ser los consejeros estos que han sido condenados, sino que estamos hablando de auténticas almas del partido. ¿Con qué cara Pedro Sánchez puede decir que pagan justos por pecadores cuando lo que se está castigando es un entramado que sostiene al partido y la corrupción, como digo, sistémica, sistemática a la hora de permanecer en un régimen de partidos absolutamente corrupto desde el principio, y en este caso que afecta al Partido Socialista? Porque esto no es único en Andalucía. Vayámonos a Cataluña, vayámonos a cualquier sitio que encontraremos a poco que rasquemos esta cuestión. Y todo ello, además, aderezado con algunas circunstancias que a mí también me parece dignas de reseñar y que no quería dejar de pasar. Y perdona por la autocita, Manu, pero yo ya escribí, después de las elecciones andaluzas, un artículo en el Diario Español de la República Constitucional, que se llamaba La Justicia y el Tiempo, en el que decía, y esto fue hace, creo que fue dos o tres semanas, que después de las elecciones andaluzas vendría automáticamente y no tardaría mucho la sentencia del Supremo. Hice dos predicciones, concretamente, que una vez acabado el proceso andaluz electoral, la sentencia sería dictada enseguida y se ha cumplido. Y la segunda, que una vez consumada la débil actual socialista, a los implicados no les iba a ir nada bien. Y también veo que se ha visto cumplida. Pero esto no es porque yo sea adivino, ni porque sea especialmente perspicaz, sino porque creo que todos nosotros entendemos los mecanismos del sistema y como el Tribunal Supremo, naturalmente, una vez sabiendo que estos señores se han quedado fuera de sus puestos, están seguros de que pueden dictar la resolución cargando contra ellos. Es lo que yo siempre he llamado el girasoleo del Poder Judicial. No hace falta que a los jueces ni siquiera se les diga lo que tienen que hacer. Saben lo que tienen que hacer por el propio discurso de la coyuntura política. Entonces, fíjate cómo se han cumplido estas dos cosas. Y no es porque yo me tire flores a mí mismo ni nada de esto, sino porque es la mera lógica y desarrollo de los hechos judiciales dependientes siempre del poder político. Con esto también le estoy tirando, no solamente a estos señores, a estos corruptos, sino que le estoy tirando también al mal llamado Poder Judicial, que no ha tenido la valentía de dictar la sentencia en el momento en que ya tenían decidida la sentencia. Y todo por eso de no interferir en la vida política. Cuando los tiempos judiciales deben de correr independientes de los tiempos políticos si de verdad la justicia fuera independiente. Esto lo que demuestra es que ni siquiera tampoco la justicia es independiente. Como ya veremos después, si quieres entraremos luego, sobre mis dudas serias y fundadas de que finalmente estos señores entren en prisión igualmente. y de cómo se puede exceder esto a través de la vía del indulto, que es peor que el crimen todavía, el indulto, ¿no? Porque reconoce el crimen y encima lo deja libre. Es otro crimen más, es crimen sobre crimen. Entonces, bueno, pues básicamente en principio esto, Manu. Sí, sí. Y de hecho, apoyando lo que estás diciendo del girasoleo, es decir, del cambio, porque ven claramente que están tornándose los astros hacia otro punto del firmamento y como tú bien haces la metáfora, el girasol mira para donde se tiene que mover y no hay nadie que le tenga que empujar. Mira automáticamente y se está viendo en la asunción o la apertura de casos, ¿no? Como hoy de repente sale una nueva causa contra Juan Carlos Monedero por blanqueo. La Audiencia Nacional va a citar como testigos a los ministros Marlaska y Roble por el caso este de Pegasus. Quiero decir que se ve cómo hay un movimiento, han molido sangre y el gobierno sabe que está muerto desde un punto de vista de votaciones. O sea, va a perder las votaciones casi con toda seguridad, no va a sumar, como lo está viendo en las diferentes aperturas de urnas que está habiendo en España. Y bueno, pues sabe que las cartas, la mano que tiene es mala para la próxima jugada. Y eso lo saben, como tú bien estás señalando, las autoridades judiciales que dependen del poder político y que saben que ahora mismo les conviene acercarse a un nuevo momento en el que, bueno, parece ser que los que van ahora a gobernar son otros. Y así la partidocracia, en ese bipartidismo que es ficticio, que es un consenso en el que más o menos se van repartiendo los tiempos, ya volverá, si esta partidocracia no cae de una puñetera vez, ya volverá el PSOE otra vez al gobierno. Si esto es así, el PSOE estaba muerto y ahí está Pedro Sánchez. En fin, es llamativo también la aparición de nuevas causas ahora contra el PSOE, con este golpe que yo creo que es mortal de necesidad, a una confianza en el votante, con respecto al PSOE, que decaerá. No desaparecerá ni muchísimo menos porque el PSOE es inmortal en España, pero decaerá, probablemente decaiga un poco. Y sí, haya gente que le dé un poco de vergüenza a lo mejor, y a lo mejor nunca haya cobrado ninguna paguita, y le hayan pintado la cara, por decirlo de alguna manera, en alguna conversación entre cuñados. Que eso puede también surgir, decirle, pero cómo te atreves a... En fin, la cuestión es que el votante ya parece que va a decantarse por una cuestión, y entonces el Poder Judicial dice, bueno, pues entonces vamos para allá. Y eso, incluso con el poder que tiene en el mismo gobierno, de indultar a estos dos corruptos, que ya está dando, desde el primer momento, las primeras declaraciones, fíjate cómo todos los periodistas, un poquito con cierto colmillo, le preguntaban a la portavoz del gobierno que si iba a haber ya indulto, porque es que es lo primero que piensa todo el mundo, es decir, bueno, la justicia ha dicho una cosa, pero como el gobierno hace lo que le da la gana, ¿qué va a hacer el gobierno? Y eso es indignante, ¿no, Pedro? Pero el indulto es algo incompatible con la independencia judicial, y es peor que el crimen, porque es el perdonar al delincuente directamente, o sea, no borra la existencia del delito, perdona al delincuente, o sea, es todavía peor, y además supone un incentivo a la delincuencia criminal de la clase política gobernante, porque sabe que siempre va a tener, es el rescate a la banca de los políticos, es una cosa así, similar, pero date cuenta también de una cosa, ya el indulto de por sí era bastante, oye, y si los periodistas lo preguntan es porque algo se va a ronda, y yo, vamos, no dudo en ningún momento en que no habrá escrúpulos a acudir en el indulto sobre una cuestión de un delito probado de malversación de caudales públicos, no olvidemos que es además de la prevericación por la que resultan condenados, pero esto que dices tú y también has dicho una cosa muy interesante que parece que hay otros vientos, en la justicia que gira solea hacia el sol que más calienta en este momento porque ven que hay una estrella en decadencia en este caso, es toda la partidocracia, hay que decir una cosa que es bastante cruel con aquellos a los que finalmente están en el ocaso de su ciclo, ¿no? Fíjate, Mario Conde, por ejemplo, contra estos sí que se ensaña, o sea, hay un enseñamiento, lo de hacer leña del árbol caído es un principio fundamental de la partidocracia. Y esto explica también otra cosa muy interesante, las prisas que tiene el gobierno por la renovación del Consejo General del Poder Judicial y por el Tribunal Constitucional, porque si bien, en efecto, el indulto es la posibilidad de hace último resorte que queda allí para salvar a estos golfos, lo que antes de ello van a intentar, seguramente, ha puesto a ello, es el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. De hecho, creo que el abogado de Griñán ya ha anunciado que va a interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Pues claro, parece ser, y todos los vientos apuntan, a que va a haber un cambio de los equilibrios de poder ideológicos en el Tribunal Constitucional, a raíz de las recientes reformas que también vía exprés está aprobando el gobierno, sabedor como es de que su estrella, pues como digo, se encuentra en franca decadencia y que viene en momentos malos. ¿Qué está haciendo esta gente? Esta gente lo que está haciendo es prepararse la salida, prepararse la impunidad, y prepararse la impunidad desde el punto de vista judicial, porque, oye, el indulto, ¿sabes lo malo que tiene? Que tienen que tramitarlo muy rápido, porque no saben cuál va a ser el gobierno que va a decidir sobre ese indulto en el futuro. Ojo, ojo, que ahí hay un riesgo. A lo mejor, cuando el indulto se tramite, el Consejo de Ministros no es el que está ahora. ¿Y cómo tienen que asegurarse esto? Pues tienen que asegurarse por la otra vía, accesoria. Esos son a los tirantes, pero tienen el cinturón. El cinturón es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, cuya reforma es presa para la elección de los miembros del Consejo, del cual depende, a su vez, el nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional, se está afanando en el gobierno en darle un impulso anormalmente rápido para la importancia de estas decisiones, en que descaradamente intentan manipular al mal llamado poder judicial en este caso. Porque no olvidemos que el Tribunal Constitucional ni siquiera es poder judicial. Bueno, poder judicial no existe, pero ni siquiera es parte de la jurisdicción, sino que es un órgano colegiado de políticos elegido por políticos. Ni siquiera hay que ser miembro de la carrera judicial para ser magistrado del Tribunal Constitucional. Es, digamos, la salvaguarda última de los intereses políticos. Ocurrió ya con los Albertos. Ocurrió ya con el tema de Rumasa. Acuérdate de todo esto. Y ahora se está preparando para sacarle las castañas en el juego a estos señores. y lo que también no nos sorprendería, por lo menos a mí no me sorprendería, es que el indulto, incluso final, a lo mejor, de estas personas, lo hiciera, es el propio PP. O sea, realmente el PP... Sí, puede ser, por el consenso, el consenso, sí señor. Por el consenso. Además, el PP es muy de eso. Así como el PSOE ha demostrado que no tiene ningún tipo de piedad, los dirigentes del PSOE han sido asesinos, lo primero con sus propios compañeros, son asesinos entre ellos, y después, bueno, con el PP no tiene ningún tipo de miramiento. Y sin embargo, el PP, bueno, desde el momento en que Aznar no desclasificó los papeles del CSIC y perdonó la vida a Felipe González cuando estaba en uno de los mayores niveles de corrupción del PSOE, de ahí en adelante, con todas las manos blandas de dirigentes que lleva, que apareja necesariamente el consenso, porque es verdad que después se van echando manos uno a otro, porque el PP también ha robado, el PP también le han perdonado causas y le han pasado la mano en algunos casos, pero claro, el PSOE, el don PSOE, como dicen hoy en día, el PSOE es el que maneja y reparte los carnets de demócratas, el que va diciendo mira, esto es por tu bien, o sea, hemos robado, pero como dice Juan Espadas, que era el candidato a la Junta de Andalucía defendiendo en el PSOE, nosotros hemos robado, pero nosotros robamos, o sea, lo que nosotros estábamos intentando hacer es repartir ayudas a los parados y que esto todo, realmente era una defensa como casi para pedirle perdón por haberles condenado por una cosa que en el fondo ellos estaban haciendo bien, quiero decir que justificar el indulto parece hasta medio sencillo en un ambiente de consenso y de perdonar al corrupto, que es lo que a mí de todo este tema me hierve la sangre, que no nos indignamos, no es que nos indignemos, porque la palabra indignado es repulsiva, no es la indignación, que no hagamos, que no actuemos conforme a lo que pensamos, si realmente estamos convencidos de lo que ha ocurrido y de que no hay otra explicación, bueno, que es la verdad, que la que tenemos palmariamente delante, tenemos que actuar de esa manera, inequívocamente, y sin embargo, hay como un atenazamiento y no alcanzan a llevar a cabo eso que primero piensan con la mente, no lo sé. Todo esto, además, es que lo peor es la normalidad con la que se acepta, es que es realmente, esto sí que es pasmoso, a mí me pasma el nivel de adormecimiento, como te decía antes, yo entiendo que ahora Andalucía debía estar en llamas, o sea, cogiendo a alguno y tirándolo al Guadalquivir, vamos, o sea, es que no es para menos, ¿no? Y todo esto que dices tú también, otro apunte muy interesante que has hecho, es como, bueno, que no sería de extrañar que el PP pues también avalara ese indulto como fruto de ese consenso, pero fíjate tú hasta qué punto es un valor o un disvalor el consenso absolutamente nefasto que tampoco nadie dice nada cuando estos señores del Partido Socialista dicen o intentan excusar que ha habido dos votos particulares en el Tribunal Supremo dos votos particulares para decir que entendía que no debían de ser condenados estos señores por al menos uno de esos dos delitos. Entonces, ¿qué ocurre? Que vamos a ver, la existencia de un voto para algo se trata de un tribunal colegiado, el Tribunal Supremo como es la sala penal de la Audiencia Nacional o las audiencias provinciales o los Tribunales Superiores de Justicia, es normal que haya votos particulares, que haya discrepancia, lo que sería horroroso es que las sentencias se dictaran por consenso entre los propios magistrados, como ha ocurrido, desgraciadamente, con el tema de la sedición catalana, que ahí es donde hemos visto clarísimamente cómo el Supremo ha pasteleado en una solución consensual de algo sobre lo que no cabe transar, que es la justicia penal, es decir, la cuestión de la aplicación de la ley, la transacción es algo que pertenece en el orden jurídico al ámbito del derecho privado, no del derecho público, sin prejuicio de que en el derecho penal sí que lleva la conformidad con la pena como manera de atenuar sus consecuencias, pero partiendo del reconocimiento de los hechos, que eso no es lo que sucede aquí, es que haya votos particulares, pues bueno, mejor, o sea, quiero decir, esto lo que da es que ha habido una mayoría del tribunal que ha decidido la existencia de la confirmación de la sentencia de instancia con la discrepancia de dos señores que estaban en el tribunal, por mucho que, fíjate lo que dice la noticia, que los votos particulares son de magistradas, magistradas de sensibilidad progresista, mientras que el ponente de la sentencia es un magistrado de sensibilidad conservadora, madre mía, pero, pues que tengan toda la sensibilidad que quieran, también es algo realmente que a mí es que me alucina en la cuestión de que los jueces pueden tener todas las sensibilidades que quieran, porque son personas, no son robots a la hora de dictar sentencias, pero lo que tienen que ser es capaces de dictar sentencias libre e independientemente según su propio convencimiento, no guiados más que por sensibilidades, por intereses, que eso es lo realmente importante, y aquí la designación de los miembros de la judicatura en sus más altas instancias obedece no a ideologías, sino a intereses, intereses de los magistrados que se dejan pastelear y participan en este juego para ascender en la carrera judicial e intereses de los partidos políticos que buscan su propia impunidad, porque los palos, vamos a ver, por colocar a magistrados, no son en la sala de lo civil, no son en la sala de lo militar, donde hay tortas son en la sala de lo contencioso administrativo y en la sala de lo penal, por colocar a los magistrados afines, pero no por su ideología, sino por los propios intereses que deben de protegerse de los partidos y de los magistrados que se prestan a este juego en Medrá, tan sencillamente como esto. No es la cuestión de la ideología, no es la cuestión de la sensibilidad, lo importante es la independencia y el interés que se pueda tener por esa falta de independencia. ¡Gracias!